Hola amigos de Chile, somos la oreja de Van Gogh y el próximo día 1 de junio vamos a estar en una de vuestras ciudades, en Santiago, Santiago de Chile. Allí disfrutaremos de una noche de música y sobre todo de todos vosotros en ese concierto de nuestra gira Cometas por el Cielo. Venid a acompañarnos y seguro que lo pasamos muy bien. Allí nos vemos.